Señor sacramentado, pues el jueves pasado no tuvimos este rato de oración con el Señor, estábamos pues velando el monumento como se dice, estábamos velando al Señor que estaba esperando en ese jueves santo y hoy por fin te volvemos a tener Señor aquí en la Eucaristía en esta exposición al Santísimo y venimos como cada jueves a rezar, por eso te pedimos que nos ilumines para poder vivir bien este rato de oración. Vamos a rezar con las lecturas de este domingo, he cogido la primera de los Hechos de los Apóstoles que dice así, el grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma, nadie llamaba suyo propio, nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado, entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. A mí este texto me encanta, os lo reconozco, porque es como el resumen de cómo era la Iglesia al principio, cómo fue los gérmenes de la Iglesia en la que vivimos. ¿Y por qué me encanta? Porque muchas veces la gente nos dice, ¿no? Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia. Y hay que meditar un poco de eso, nosotros, ¿no? Porque a lo mejor el modo en que nosotros vivimos el ser Iglesia, pues no es el que Dios quiere. ¿No? No sé si me estoy explicando bien. Por eso viene a veces acudir a los orígenes para ver cómo era la Iglesia en el origen, para ver si eso es lo que yo estoy intentando vivir, ¿no? Y no una Iglesia distinta. Es verdad que hacemos cosas diferentes, ¿no? Al principio no había la exposición del Santísimo, por ejemplo, pero hacer la exposición del Santísimo no significa no ser Iglesia. Significa reconocer la grandeza de la Eucaristía y venerarla, como lo estamos haciendo. Pero sí que hay cosas que en la Iglesia vivimos que es bueno preguntarse si las vivimos bien, con el espíritu original. Por eso, ¿qué nos dice este texto de esta primitiva Iglesia? ¿Qué era lo que caracterizaba? Pues fijaos lo que empieza diciendo. El grupo de los creyentes tenían un solo corazón y una sola alma. los creyentes estaban muy unidos al principio. Y esto es, yo creo, que algo que fallamos en la Iglesia y que tenemos que meditar ante el Señor. Porque muchas veces el concepto de Iglesia que tenemos es un concepto individualista. Yo tengo fe, yo me voy a salvar y el resto me da igual. Y esto es malo, ¿verdad? Hay un término que yo uso en plan coloquial. Los chupópteros. Esto es como los vampiros, que solo chupan, pero no aportan nada, ¿no? Pues hay gente que vive en la Iglesia así, chupando. Voy a esta Iglesia porque me viene bien este horario de misa, voy a esta otra, no sé qué. Y al final no aportan nada a la Iglesia. ¿No? Es una fe individualista. Por eso la pandemia hemos vivido, ¿no? ¿Cuánta gente habrá que venga a misa a esta parroquia todos los domingos fielmente que hayan fallecido? Y dice, Señor, ¿yo vivo bien mi sentido de Iglesia? O yo vivo, dice, individualmente apartada, como dicen los jóvenes, ¿no? A mi rollo. Pues bueno, es bueno que lo meditemos, ¿verdad? A veces tenemos un modo de vivir bien en la Iglesia, ¿no? De vivir este un solo corazón y una sola alma, que es a través del Papa. ¿No? El Papa hace esa cabeza de la Iglesia, es como nuestro Padre, por así decirlo, ¿no? La figura que nos une. Por eso, a veces el estar muy unidos al Papa nos ayuda a vivir en ese un solo corazón y una sola alma, ¿no? El rezar mucho por él, el vivir pendiente de cómo está, de los viajes que hace, de las tierras que visita. Quizás eso te pueda ayudar, ¿no? Si ves que te falta un sentido de Iglesia. Porque a veces, pues uno no puede entrar en los grupos de la parroquia, ¿no? Porque oye, tienes trabajo, tienes líos, tienes cosas, ¿no? Y no puedes, ¿no? Y por eso pertenecer a la Iglesia no significa estar en grupos. Significa, pues eso, ser un solo corazón corazón y una sola alma. No puedo sentarme cada día en misa al lado de una señora o de un señor, al cual luego me cruzo con él en el mercado y no le saludo. Y eso pasa, ¿eh? Muchas veces a mí, yo os he dicho alguna vez, ¿no? Algún peligroso me esquiva la mirada en la calle y digo, pues por Dios, si te doy al Señor, te alimento. Pero bueno, a veces nos puede pasar, ¿no? Hoy me ha pasado una cosa divertida. Me he encontrado a cuatro filigresas de la parroquia desayunando juntas y me ha dado mucha alegría. Porque eso es ser Iglesia, en buen sentido de la palabra, ¿no? Es, oye, que nos preocupamos unos por otros, ¿no? Hace poco también, hablando con una persona de la parroquia, ¿no? Que lleva mucho tiempo sin venir a la Iglesia, ¿no? Yo le preguntaba, ¿y por qué te apartas de la Iglesia, no? Y me decía, es que me siento muy solo. Me siento muy solo. ¿No? Y era un joven que había venido a muchos planes de la parroquia, que había estado muchas cosas, ¿no? Y yo le preguntaba y le decía, oye, ¿y tú has llamado a alguno de tus amigos del grupo de jóvenes? Pues no. Llevo un año sin llamarles. Pues estás solo porque tú quieres estar solo. Pues a veces en la Iglesia estamos solos porque queremos estar solos. Por eso, Señor, eso no es la Iglesia primitiva que vemos aquí. Eran un solo corazón y una sola alma. Por eso que el Señor nos enseña, ¿no? A darnos cuenta de cómo vivir lo mejor. Otro rasgo que tenía esta primitiva Iglesia era que lo tenían todo en común. Dice que vendían sus posesiones, sus tierras, lo ponían al pie de los apóstoles y daban a cada uno según su necesidad. Bueno, yo no quiero que mañana vendáis la casa y me deis el dinero, ¿eh? Pero tiene que hacernos pensar eso. Porque ser una sola carne, estar unido, tiene que ser importante, ¿no? Si yo os preguntase, por ejemplo, ¿oyen tu herencia has puesto a tus hijos? Vamos, ¿no? Está usted tonto, ¿no? Pues claro que he puesto a mis hijos en mi herencia. No lo dudamos, ¿no? Es mi familia. Pues... ¿por qué dudamos, verdad? A la hora de dar dinero en la parroquia o a ONGs católicas o a la delegación de misiones que la tenemos aquí al lado, ¿no? Porque muchas veces no vivimos ese sentido de Iglesia, ¿verdad? A veces hay gente que le preguntas, ¿no? Y dice no, yo estoy comprometido con la congregación de no sé qué porque es que una tía mía está ahí, ¿no? Y hay un vínculo que te une, familiar, y que te hace que esa realidad eclesial sea de tu sangre, por así decirlo, ¿no? Pues esto era algo que se ve que vivían al principio, ¿eh? Que decían yo quiero ayudar a la Iglesia. Por eso yo os digo, ¿eh? No es tanto de si tenéis que vender o poner en herencia o cosas de estas, sino es si realmente a la hora de hablar de tus bienes materiales y todo esto, ves a los demás, ves a la Iglesia, ves a toda esta gente que trabaja en la Iglesia como parte de tu familia, ¿no? Pues bueno, señor, ojalá sea así. Por eso no solamente es la fraternidad lo que caracterizaba a la Iglesia primitiva, ¿no? Ese ser un solo corazón, ese amarse. Era también la pobreza lo que les caracterizaba. Fijaos qué llamativo, ¿eh? Era la pobreza lo que caracterizaba a la primitiva Iglesia. Daban a cada uno según su necesidad, pero todos vivían pobremente. Por eso, señor, queremos ser Iglesia. Y eso es verdad que a esas personas que dicen yo creo en Dios pero no en la Iglesia, una de las cosas que más les escandaliza de la Iglesia es, pues eso, el dinero, ¿no? La corrupción que pueda haber. Por eso, señor, que viva pobremente. Pídeselo, ¿no? Para ser muy evangélico. En los Sierros de los Apóstoles, si os lo leéis en casa estos días, que en Pasco es muy bueno leérselo, hay un pasaje curioso, ¿no? Que yo nunca he entendido muy bien. Que es que hay una pareja de cristianos primitivos, ¿eh? Que se acercan a San Pedro y San Pedro les pregunta, ¿no? Oye, ¿habéis vendido todos vuestros bienes? Sí. Y muere uno de ellos, ¿no? El marido. Y entonces luego llega la mujer y dice, tu marido nos ha mentido. ¿Habéis vendido todo? Sí. Muere también la mujer. Entonces nunca lo he entendido muy bien, ¿no? Pero yo creo que tiene que ver con esa pobreza, ¿no? De la que Dios nos quiere hablar de alguna forma. Que Dios bendice al pobre y castiga al rico, ¿no? Al egoísta, al que se queda cosas para sí. Pero bueno, pues este era, yo creo, otro rasgo, ¿no? Que caracterizaba a la primitiva iglesia que nos tiene que hacer pensar. Más rasgo, ¿eh? Pues dice que acudían a diario al templo todos juntos, que se juntaban para la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con alegría de todo corazón. ¿Qué caracterizaba a estos primeros cristianos? La constancia en la oración. Todos los días acudían al templo, ¿eh? La constancia en la oración, claro que sí, ¿no? Ser iglesia significa rezar. Estar unido con Dios, ¿no? Porque si no, no somos iglesia. No podemos, Señor, vivir separada de la vid, ¿no? Que eres tú. Por eso la oración parece una obviedad, ¿no? Pero también la fracción del pan. El ir a misa es fundamental. Por eso esa gente, ¿no? Que nos dice eso. Oye, yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Habría que abrirles la Biblia, enseñarles este pasaje y decir, pues mira, la primitiva iglesia iba a misa. Tú, ¿por qué no vas a misa, no? Quien cree en Dios tiene que creer en la Eucaristía. Por eso, Señor, estamos ahora delante de ti adorándote en la Eucaristía escondido. Te pedimos adorar la Eucaristía, nunca apartarnos de la fracción del pan de esa santa misa. Primitivamente, ¿cómo la vivían estos primeros cristianos, no? Nos lo cuentan los apóstoles que cenaban juntos, una cena normal, y luego compartían esa fracción del pan, esa Eucaristía, pero siempre iba precedida de una comida, de una cena, que luego se quitó. Se quitó porque San Pablo lo criticó con dureza y dijo, ¿cómo puede ser que vosotros, antes de celebrar la Eucaristía, comáis discriminándoos mutuamente? Porque algunos no se sientan a la mesa porque son discriminados y otros sí, y luego vais juntos a la Eucaristía. Y gracias a esa crítica de San Pablo, pues, se suprimió la cena para indicar que todos somos iguales ante el Señor. Por eso, bueno, Señor, no compartimos ahora la cena, ¿verdad? Sería un caos, imaginaos, ¿no? Los domingos aquí, ¿eh? Desayunos compartiríamos todo el día, toda la mañana. Pero simboliza eso, que somos una familia. Y por eso ser iglesia significa eso, pertenecer a algo más grande que yo. Cuando uno comparte, ¿eh? Como las de esta mañana, el desayuno, uno dice, ya hay una unión buenísima. Somos amigos. Pues así es como nos tenemos que sentir con los de nuestra parroquia, con nuestra iglesia. Amigos, con los que comparto esta cena, que es la Eucaristía. Pues bueno, vamos a pedirle al Señor, ¿no?, que nos ayude a vivir como los primeros cristianos, porque si no, el modo en que estamos viviendo en la iglesia no es auténtico. Pues ahora ya me quedo yo en silencio, ¿no? Y que cada uno me dite si realmente está viviendo con este espíritu evangélico primitivo de la iglesia o si a todos no. Yo el primero, nos queda mucho que aprender para recuperar ese sentido que Cristo quiso para la iglesia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!